El Papa habló del mercado, el dios mercado. El dios mercado y la diosa ganancia, esto lo sacamos del diario La Voz de Córdoba, pero obviamente salió en los medios del mundo, ¿no? El dios mercado... Este es un mensaje que dio el Papa, en castellano inclusive, me llamó la atención. Usted dice que es para mi ley. No, no es para mi ley. No, no dije que era para mi ley. El Papa es el Papa del mundo. El Papa muchas veces habla en italiano. Sí. ¿Está? Esta vez me llamó la atención que el mensaje lo dio en castellano. Dice, el dios mercado y la diosa ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. Líalo despacito, ¿eh? La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades. Porque, a ver, hay una movida en el mundo donde aparece el dios mercado. O sea, existen hombres que tienen hoy tanto poder dentro de todos los mercados que son más poderosos que las democracias. Yo, ¿para qué quiero tener ahí un presidente? Si es que la guita que yo tengo me lo compro a este país. Me pongo el presidente que yo quiero.